El antillo del amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Y seguimos aquí en este submarino del día lunes 27 Justamente seguimos con nuestro invitado Francisco Baena Jiménez Paco Baena, José Joaquín León y con Antonio Díaz Que vamos allá a ir del tirón, si les parece Para hablar de lo que sucedía el pasado sábado en el segundo partido De la pretemporada del Cádiz Club de Fútbol de esta temporada 2015-2016 En uno de los lugares, en una de las localidades más gaditanizadas Podemos decir con el equipo Que es Chiclana de la Frontera frente al Chiclana Club de Fútbol Vamos a ver primero la alineación que sacaba Claudio Barragán De inicio en este segundo partido de pretemporada En esta primera parte jugaba Alberto Sifuentes en la portería La línea de cuatro compuesta por Juanjo Servando Sánchez, Sergio y Tomás, los dos canteranos Otro canterano Alberto Quintana junto con Garrido en el doble pivote Hugo Rodríguez en la banda derecha Quique Marque en la banda izquierda El ganés Guise como enganche Y el otro jugador canterano Román como delantero centro Y vamos ahí ya también a ver un partido Un partido que empezó con una incidencia Porque hubo una falta de comunicación O un error podemos decir Porque desde el Chiclana Club de Fútbol Se había notificado el partido Al colegio de árbitros de la Federación Andaluza de Fútbol La Federación Andaluza de Fútbol recibió el mensaje Preguntó la categoría de los árbitros y demás Pero ahí hubo algo que no estuvo bien coordinado Lo que sucedió que a los 20 minutos antes de empezar el partido No había árbitros Un árbitro de primera andaluza En este caso un familiar mío Mi hijo Alberto Podemos decir Se puso en contacto con el colegio Y entre todos se pudo solucionar Para que el partido comenzase a la hora habitual Los asistentes En este caso el hermano de Alberto Hugo Baca y Fran Boada Estuvieron como asistentes Pero ingresaron a los 10 minutos Desde comenzado el partido Pero todo se desarrolló con total normalidad Y creemos que cuando algo no salió bien Lo importante es poner buena voluntad por todos lados Para que todo vaya bien La verdad es que sí Que fue un comportamiento de los tres chavales Tres árbitros jóvenes Y que se prestaron y solucionaron el problema Y uno de ellos Antonio El que arbitró Alberto Estuvo ahí bien El tutor de Alberto es Paco Baena O sea que Sí Bueno el mejor del partido fue el árbitro No para Claudio no En broma Bueno ahí estamos viendo el partido Un partido que en la primera parte El Chiclana de Pepe Fernández Que tenía varias bajas Porque había sido la boda de Ati El jugador del Chiclana Y hubo 4 o 5 jugadores Que prefirieron ir a la boda de su compañero Antes que jugar el partido Eso demuestra también muchas cosas Sí, sí, sí Eso demuestra cómo está el fútbol actualmente Y ahí vemos a Albertito Quintana Que prueba la fortuna de fuera del área Un Albertito Quintana Que hizo las cosas muy bien Fue el que salió generando todo el fútbol de ataque del Cádiz Y vemos a Juanjo También desdoblándose Una de las facetas más conocidas por parte de Juanjo Lo hizo muy bien Y se entró bien Eso te iba a decir Que creo que por lo que se le ha visto en la pretemporada Juanjo es un futbolista Que sube la banda Y centra Bastante aceptablemente Cosa que En las últimas temporadas No ha sido habitual En los laterales del Cádiz Claro, Paco Porque para que un lateral suba Tiene que hacer daño No subir por sistema La verdad es que sí El campo estaba muy malo Y no Se entró Pero hubo centros Que no le salieron bien Porque por el estado del campo Ahí está la llegada de los asistentes Tampoco tenía tarjetas hasta ese momento Tampoco las tuvo que utilizar Pero en definitiva Luego recibió la reprimenda De parte de los aficionados Sobre todo Las cadistas que estaban de la brigada Diciendo que se estaba muy bien en la playa Y que había llegado tarde Por estar en la playa No fue justamente Ese el motivo Por el cual llegaba tarde Los dos asistentes Y el partido se ha desarrollado Como no podía ser de otra manera Con toda normalidad Y sobre todo El Chiclana Que trabajó mucho Ahí vemos ese choque Pero Sin ningún tipo de problema Entre El portero Chiclanero Y en este caso Román ¿No? El portero Andrés Brea Que bueno En la primera parte Hizo un muy buen trabajo En esta ocasión Es el propio Román El que vuelve a caer Y Vemos la rapidez de Román O sea Vos Paco lo viste En las divisiones inferiores Y un jugador que A mí me encantó Este futbolista El año pasado Jugó este mismo partido Pero con la camiseta del Chiclana Y al día siguiente Se fue a entrenar ya con el Cádiz Con el balón La verdad que un futbolista Que hace muy bien los movimientos Y Y el gol Vamos a ver Que el gol Un golazo Una jugada muy bonita Estamos siempre diciendo Que la pretemporada Pues tampoco nos da Unas pautas reales De lo que es El rendimiento De un futbolista Pero la verdad Que Román Por lo que se le está viendo De un futbolista Que puede tener posibilidades Y ha marcado goles Y ha marcado goles Está jugando bien Aquí hay una jugada Que Ruizes reclamaba penalti El árbitro Se lo comió Se lo comió Aquí cuando termina la jugada Ya va a decir Si lo comió o no Porque tenemos la repetición Antonio Vemos ahí Al final el jugador Lo que hace Es querer obstruirlo Y Ruizes se tira Con lo cual No ha habido penalti Creo No, esa jugada Hubiera sido muy rigurosa No hay penalti La culpa no es de la repetición Ahí hay un penalti Que los quiero ve yo No lo puse La segunda parte La segunda parte No No, no Así está Vemos ahí la llegada También Hugo Rodríguez Que intentó también Por la banda Y cada intenta jugar Mucho por las bandas Aquí es Quique Marquez Que intenta rematar Desde fuera del área No es la mejor Característica de Quique Hugo Centrando con el exterior También Muy pocos jugadores Le pegan Con esa superficie De contacto A Hugo Lobito Había un poquito Falto de confianza Parece Bueno Hugo es un futbolista Hugo Rodríguez Que se fichó El año pasado En el mercado Perdona Quita la jugada del gol Porque es una jugada Que sale muy bien de atrás Y sobre todo La velocidad De Román No quiere festejar el gol Porque tuvo el año pasado En el Chiclana Pero se le ve muy Lo que decíamos Antes Con mucha rapidez Y volviendo a lo que comentábamos De Hugo Rodríguez Un futbolista Que se fichó En el mercado de invierno Como refuerzo Fue prácticamente El único refuerzo De invierno Y empezó Tuo altibajos Lo que pasa Que por los motivos Que sea Claudio Lo utilizó Sobre todo En los partidos de fuera En el último partido Contra el elevado atlético Lo utilizó en casa Pero yo creo Que en conjunto Nos respondió A las expectativas Que había Sobre ese fichaje A ver si esta temporada Realmente Pues da ese nivel Porque era un extremo Que al mismo tiempo Venía con fama De goleador De la olla Lorca Sí, sobre todo Porque tiene un muy buen Golpeo de balón Tiene fuerza Aquí otra vez Aquí se demora Bastante Quique Márquez Se recrea en la suerte Y permite a la defensa Del Chiclana Que aborte Esa jugada La imagen que había que ver Era la del banquillo Sí, me haría falta Tener otra cámara Siguiendo a Claudio Barraja Sí, a Claudio Barraja Aquí muy buen centro Que no llega A rematar Román Realmente fue Esa primera parte Donde más Donde puso un poquito más De fuerza el Chiclana Que estaba también Muy poco Con poco tiempo De entrenamiento Es normal también Porque muchos de ellos Fueron del trabajo al campo Sí, sí, sí Y nos igual Los entrenamientos El Cádiz Entrenaba mañana y tarde Físicamente el Cádiz Y alguno de la boda también Igual de la boda Alguno, ¿no? Podría haber puesto El partido a otra hora, ¿no? Bueno, he pasado A las nueve de la noche Pero sabiendo Que le iba a pasar Lo que iba a pasar Pero mejor hora Yo creo Porque a las diez de la noche Imagino que la boda Estaría puesta de antemano, ¿no? Y cuando el Chiclana Puso el partido Sabría lo de la boda En fin, yo creo Que eso es anecdótico Lo puede decir Pero también el Cádiz Tenía una determinada fecha Y la verdad Que hubo mucho público Porque hace mucho tiempo Que no habíamos Tanto público en Chiclana Estaban todas llenas La tribuna principal Y también la parte De preferencia Con lo cual Creo que también Para el Chiclana Club de Fútbol Una taquilla Le da un respiro Económico importante Y es mejor jugar Un sábado Que un martes Por ejemplo Que la asistencia De público Es menor, ¿no? Los jueces de línea Que estaban en la boda No Ah, llegaron tarde Y mismo estaban en la boda No, porque hasta 10, 15 minutos antes De las 9 menos cuarto No habían llegado los árbitros Que se suponía Que tenían que ir al partido Con lo cual Se empezaron a hacer gestiones Para Con la federación Porque El árbitro Los árbitros Que puedan estar En un determinado campo de fútbol No pueden arbitrar Si no es Con el consentimiento Del colegio Del árbitro Entonces hubo que hacer Todas las cosas De forma correcta Para que todo terminara Por buen cauce O sea, se hicieron las cosas De una forma ordenada Y viajaron de Cádiz Para allá Para Chiclana Salieron 9 menos 10 Llegaron a las 9 y 10 Se vistieron y entraron O sea, deprisa y corriendo Pero vamos a ver también Esa segunda alineación Porque esta era La primera parte Vamos a ver la Segunda alineación Del Cádiz Club de Fútbol En esta segunda parte Estaba el debut De Guille Lara En la portería La línea de 4 Con Cristian El jugador procedente Del Córdoba Aridán José Teip El juvenil En este caso no juvenil Sino el aficionado Del Cádiz B Pablo Molina Abel Gómez Con Sergio Mantecón Experiencia En el doble pivote Con Salvi Fran Machado Y Carlos Calvo Como tres medias puntas Y Lolo Pla Como referencia ofensiva Y bueno La verdad que el centro del campo Con Sergio Mantecón Y con Abel Gómez Paco Se nota, se nota Abel para mí El mejor fichaje Que ha hecho ahora Hasta ahora el Cádiz Yo creo que es un futbolista Que le va a dar mucho Lo que pasa que Los otros tres Los otros puestos Esquilo cubre Con los tres que tiene Va a ser difícil Porque Garrido Es uno de los mejores Que ha estado en el Cádiz Este año Está Mantecón Y está Albertito Quintana Que hay que tener Cuidado con el chaval Pero yo destacaría El segundo tiempo El segundo tiempo De Molina Para mí Molina Hice una segunda parte Fenomenal Sí, que estaba jugando Contra el Chiclana Pero él también tiene La edad de los futbolistas Del Chiclano Y para mí Hice una gran segunda parte Veremos Veremos las evoluciones Si les parece Ya vamos a ver Esa segunda Parte del partido Ya en Chiclana Donde comenzaban También con Esa nueva alineación En Chiclana Realizó algunos Pequeños cambios Tenía 17, 18 jugadores Solamente No podía hacer Todos los cambios Ese Centro de la defensa Con Aridane Y Josete Ahí ¿Qué viste Antonio En esa ocasión? Bueno En esta segunda parte Estoy yo Lo de Abel Que creo que Un acierto Del fichaje Y a Carlos Calvo Que se le viera Algún detalle Pero lo que sí Se le vio Que físicamente Está muy a falta No tiene ritmo Ninguno No tiene Nada Se veía Algunos detalles Ahí cuando Se doblaba Molina Le pasaba Muy bien El balón Y sobre todo También destacar En la velocidad De Salvi Creo que Salvi Me gustó un poco Porque si sabe Si me queman Con la bengala Estaba justo Pegadito ahí Pero no No pasó Absolutamente nada Eso fue Un momento Del partido No debe De realizarse Están prohibidas En todos Recintos deportivos Pero parece Cuando más Prohíben las cosas Más Empeño ponen En Hacerlo Lo indebido ¿No? ¿Lo recuerda Alguien Aridane? Sí Bueno A Valderrama ¿No? No Un futbolista Que tuvo el Cádiz ¿El Cádiz? Un futbolista Ahí vemos A Lolo Que no llega A ese centro Lo que sí le veo A Aridane Es que es un central Diestro O sea que No En principio No viene Para su Maneja las dos piernas Maneja las dos piernas Porque los entrenamientos Lo hemos visto Y ha jugado Pero una por Sobre todo Ahí se lo ha visto Siempre con la derecha Ahí vemos La envergadura También Y Lo de Lolo Un jugador que vemos Que es muy potente Jugador que no da Un balón por perdido Trabaja muchísimo Y eso puede Venir bien Y luego también Lolo Es un delantero Que cae a la banda Y eso también Le puede venir bien Al Cádiz Según lo Si ficha Un delantero centro Que sea muy Muy de referencia Y Él puede En algún momento Jugar casi De extremo ¿No? Aquí vemos Algunos fallos Que Bueno En ese momento Cuando juega Con algo de pasividad Se pueden perder Estas pérdidas Aquí no pasa nada Pero En otra ocasión O estando en segunda vez Incluso No hablo en el Segunda edad Ni de primera Puede tener Algunos Problemitas En esta ocasión Hay una carga Sobre la defensa Del Cádiz Y aquí vemos ya A A Josete Con un balón largo Que provoca La dejada De Fran Machado Y Lolo Asiste a Salvi Para que marque el gol La verdad que es una jugada Muy bien trenzada Sobre todo Muy bien Fran Machado Dejándola con el pecho Hacia atrás ¿No? El pobre portero Del ciclán A Adri En diez minutos Le marcaron los tres goles Vemos que abre muy bien A la banda Lolo Y la definición También es muy buena Sí, eso te iba yo a comentar Que Salvi ahí remata muy bien Porque Es verdad que lo hace Con cierta facilidad Porque le da tiempo De preparar el disparo Pero bueno Lo ejecuta bien Este es Cristian Que ha subido por su banda El centro no llega A Fran Machado Ya en esta segunda parte Dio más facilidad Y vemos aquí Una de las innumerables Galopadas de Pablo Molina Que se hace con el balón Centra Aquí no llegó A poder rematar A puerta Lolo Muy buen control De Salvi nuevamente Que estaba haciendo Un auténtico estilete Por la banda derecha El centro no llega A Lolo En esta ocasión Y un ciclán Que poco a poco Iba perdiendo fuerza Otra vez Pablo Molina Vemos con la velocidad De doblando C Y jugando por su banda El remate aquí Fue interceptado El centro Por la defensa Aquí un balón Que roba a Abel Muy clarito Esto lo tiene a Abel Siempre Y también No pecó de egoísmo Fran Machado Que quiso Asistir a su compañero Lolo Plá Y no pudo No pudo realizarlo Nuevamente Pablito Molina Por la banda izquierda Centrando Tampoco encuentra Destinatario El centro Otra de la jugada Otra vez Fran En este caso Salvi Y Fran Machado Marca En ese rebote Que da En dos tiempos Dos tiempos Dos tiempos El portero Le da opción Al segundo remate Era el El 1-3 Poco a poco El Chiclana Iba ya Teniendo pocas posibilidades 0-3 ¿No? Sí Porque el 1-3 Viene justamente En esta jugada Un Ahí se Peca de Ahí Josete En un principio Parecía que podía ser Dentro del área El asistente Fran Boada Le indica Al árbitro Que el balón Había sido La falta Había sido fuera Pero Este remate De Suazo Marca un golazo Y aquí La barrera muy bien Aquí No puede ser Que la barrera Se abre Se abre La carrera Que coge el fútbol De el chiquilano Fue de que le va a pegar fuerte Pero además La barrera está para pararse Y es una jugada Que es que Bueno Menos mal que era un amistoso ¿No? Porque esto ocurre En un partido de competición Esto pasó el año pasado En Cartagena En el minuto Arriba Porque es que realmente Es todo Todo nefasto Porque El error de Josete Es imperdonable Ese error No se puede cometer Y después En el lanzamiento De la falta Bueno Claro Lo que estáis diciendo ¿No? Que pasa el balón Por medio de la barrera Y esta Él ha jugado El gol Gol muy bonito De Fran Machado Ante Mantecón Había visto muy bien El desmarque De Salvi El primer disparo Que yo no vio Lo tenía que haber entrado Después de estar Vemos que aparte El gol Tiene toda La intención De ponerlo De ponerlo De ponerlo De ponerlo De sitio Fran Machado Estando en forma Creo que es un jugador Determinante Para este Cádiz Aquí objeto de falta Pablo Molina Y en definitiva Podemos decir Que estos partidos Sirven para que los niños También los chicos jóvenes Vayan teniendo minutos Y que para los que vienen De fuera Se vaya adaptando Un poco A la idiosincrasia Del propio equipo Vemos esta carrera Este es Lolo Lolo Pla Casi en un minuto No se ha pegado ahí La presión Hacia los tres defensas El solo Que no es efectiva Porque cuando presiona Un solo jugador Normalmente Hacen un rondito con él Pero Si es importante De cara a la actitud Del futbolista Final del partido Vemos a Fran Boada Ahí como La amistad Con el propio Pablo Molina Y que todo Bueno Todo terminó Bien La prueba Creo que fue Satisfactoria Para el Cádiz Ahí está Tanco Tanco Con el vicioso Tanco Tenía el pelo así Igual Exactamente igual Tanco Yo no Consigo Yo soy más joven Pero Tanco Lo tenía un poco Diferente Es parecido Pero Tenía un poco Más abierto La peluquería Es distinta Tanco Pero es verdad Tenía buenos centrales De altura Tanco Como le pegaba El balón Tanco Tanco Tiraba las faltas Como la del gol Que le han marcado Al Cádiz De ese tipo Lo tiraba él Fuerte Y por Pues si les parece Vamos a escuchar Al técnico A Claudio Barragán Haciendo una valoración De lo que sucedía En ese Lo que sucedió En ese partido La primera pregunta Que le hicimos Le preguntamos por el equipo Él salió respondiendo Que no le había gustado El arbitraje Lo entendemos Pero bueno Vamos a escuchar a Claudio Ya con la segunda respuesta Bueno Después de una semana larga De acumular mucho Mucho trabajo Hay que estar Satisfechos Con el rendimiento Del equipo Viene el cierto Que bueno Pues A veces cuando uno Está Está cansado Pues Se le exige Ser un poquito Más Más inteligente A la hora De jugar Y A veces nos hemos complicado La vida Es lo único Que le Que le puedo reprochar El equipo Porque bueno Tampoco el campo Da para mucho más No está muy regular Pero Las sensaciones Son buenas Hay cosas que mejorar Por supuesto que sí Pero En líneas generales La actitud del equipo Ha sido muy Muy positiva Sí Sí Están aportando Están sumando Lo importante Yo creo que todos Inclusive Oliva Juanfra La gente Que bueno Pues Que las hemos Le hemos tenido que mandar Con el final Porque bueno Pues Somos muchos Y es imposible El tener El hacer un buen trabajo Con tanta gente No porque estemos a disgusto Sino porque Bueno pues Son situaciones que se dan Y es así Contentísimo Con el trabajo De todos los chavales La verdad Lolo pues Se ve que es un chaval Que tiene mucho trabajo arriba Nos puede dar muchas cosas Y Y Guille Pues bueno Pues Un chaval que Que está con Muchas ganas Lo poco que le hemos visto También pues Es todo Todo positivo Venía en general Bastante Bastante bien Contento Bueno Yo no me limito Solamente a jugar Con Con un sistema Un sistema Definido Si es verdad Que bueno Pues Creo que tenemos gente Gente de combinar Gente de toque Por lo tanto Es importante El adaptarse A ese tipo De futbolista Entonces bueno Pues Yo siempre digo Que hay que alternar Hay que saber Cuando Cuando debemos De jugar Y cuando Debemos de buscar Pues esa profundidad Que requiere Entonces Creo que Tenemos jugadores Con Con calidad Gente con Con talento Y no podemos Renunciar a eso Tampoco O sea que Hay que buscar Alternativas Hay que Saber que es lo que más Nos conviene En cada momento Bueno Claro no lo he visto Muy No sé si Creo que Me da la sensación De que ha tenido Alguna molesta Y Y se ha callado Y no me ha dicho nada Es la sensación que tengo Porque está poco Participativo Pero bueno Se le ve que tiene Que tiene calidad Que las cosas que hace Las hace con mucho sentido Pero yo siempre digo Que hay que En fútbol Hay que Hay que dar mucho más No lo digo por él Sino por Por todos en general A ver Yuri tiene contrato Con la Bonferradina Yo no voy a hablar De un jugador Que tiene Contrato Y aparte De un equipo Al que yo Pues quiero mucho O sea por lo tanto Es un jugador ¿A quién le gusta Tener a Yuri En su equipo? A Yuri Y Y a cualquier delantero Que te garantice Pues Como yo En el año pasado O Ailán Que te Bueno pues Son de 15 goles Hacia arriba ¿No? Y más En un equipo Como nuestro Que hoy seguro Va a generar Muchas situaciones De De gol Entonces Necesitamos Un futbolista Pues eso Que te Que rentabilice Pues Esas situaciones Que generemos Sí es evidente Que nos hace falta Un Un jugador De esas características ¿No? De que bueno Que no es fácil No es fácil Pero bueno Intentaremos En ese sentido Pues Acertar Lo he puesto Ha sido un ejemplo No he puesto No ha sido Ni una insinuación Ni nada por el estilo Simplemente Haciendo Pues menciona Lo que ha comentado Hugo ¿No? Necesitamos un jugador Pues eso Que te garantice Una cierta cantidad De goles Pero también digo Que a mi no me gusta El tener esa dependencia También De un futbolista El año pasado Parecía como Que teníamos dependencia De tres jugadores Nada más Y quiero que eso Yo quiero que Que sea Que sea más En ese sentido Más repartido Todo Dependencia Solamente En tres jugadores Ya que hicieron Muchos equipos Tener dependencia No solo en tres De uno solamente Pero en definitiva Las obligaciones Del Cádiz Indiscutiblemente No son Las de los otros equipos Hablaba de un jugador Hicimos esa pregunta Un jugador Que tuvo A las órdenes De Claudio Barragán Que ahora está teniendo Menos minutos Porque el técnico actual De la Ponferradina No cuenta mucho Con el jugador Se trata de Yurita Sousa Un jugador Brasileño De la Ponferradina Vemos algunas De las jugadas De este jugador Que podría ser Ese hombre gol Que necesita Claudio Porque es justamente Claudio Barragán El jugador El entrenador Que le sacó Podemos decir Mayor rendimiento Desde que el jugador Está en España La verdad que sí La verdad que sí Porque Claudio Cuando estuvo entrenando A la Ponferradina Pues lo tenía Como titular Indiscutible Y quizás Han sido Las mejores temporadas Que ha dado Yuri en la Ponferradina Fue el máximo goleador Fue el máximo goleador Y hay que recordar También que cuando jugó Con el Pontevedra En segunda B También marcó Muchos goles En alguna categoría Que la conoce Y la Ponferradina Creo que también Ha jugado en segunda B Un delantero Que si está En buena forma En los últimos partidos Parece de la temporada pasada No jugó tanto Pero bueno Si está en buena forma Para el Cádiz Podría ser importante Paco Tú que Hombre La opinión nuestra Yo creo que La opinión tuya Es más que válida Porque tú has estado ahí Pero la que vale La de Claudio Para traerlo Para opinar La tuya Me vale también No, para mí Bueno Por lo que estoy viendo Yo no he tenido la suerte De ver este futbolista Pero lo que estamos viendo Un hombre de área Ahora mira Técnicamente bueno Yo creo que sí Que es válido Para el Cádiz Lo que pasa Que muchas veces decimos También yo le preguntaba A Claudio Barragán Sobre el sistema De juego a emplear Con el 4-4-2 Está claro Que si juega Garrido Que es imprescindible Para el Cádiz Y juega con En este caso Vamos a poner Abel Gómez El equipo rival Marcando a Abel Gómez Tiene mucho ganado En cuanto A la destrucción Del juego ofensivo Del Cádiz Bueno Depende Porque si hay otros jugadores Ves que complementen Pues no sabemos Porque habrá que ver Claro el media punta Ver los extremos Como funcionan Pero Por eso justamente Estamos hablando Que tenga un organizador Más o menos Tú dices Bueno si juega Con el Barcelona Marcando en su época buena Xavi El resto del equipo No funciona Claro pero el Barcelona Jugaba un 4-3-3 No un 4-2-3-1 Bueno pero Que es jugar En el doble pivote Por eso justamente Hablar de cambiar Un poco el sistema Pero Él de todas formas Está hablando De que va a lo mejor A utilizar Diferentes estrategias Si 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 justamente Fue la pregunta Que le hicimos Si tenía previsto Utilizar Otros Otros sistemas Hablábamos antes De un jugador Que había destacado Al final del partido Queríamos también Tener la referencia Porque Pablito Molina Justamente Podemos decir Que es el prototipo De futbolista canterano Que ha llegado A donde ha llegado A base De esfuerzo Y de cariño Por estos colores Y por ese escudo Del Cádiz Club de Fútbol Bueno Pablito Y es que Es un sueño De cualquier gaditano ¿No? Jugar En el equipo De ciudad Y en tu debut Puedo marcar un gol Y encima con el brazalete ¿No? Bien Estamos La verdad Que estamos cogiendo El tono físico ahora Que para la categoría Es lo más importante Está bien físicamente Y Bien Aportando El granito de arena Al equipo Subiendo cuando tengo que subir Cómodo Cómodo Y ayudando al resto De los compañeros Animando Cada vez que falla uno Que es lo más importante Y ser un grupo Independientemente de Hombre Yo ojalá me quedase Pero si no me quedo Yo voy Cada entrenamiento Es una final Y voy a tomármelo Súper en serio Porque esta no es Una pretemporada cualquiera Esta es la pretemporada Y ahora mismo estoy aquí Y tengo que luchar Cada minuto Que esté aquí Luchar Mientras que esté ahí Y aprovechar Como lo está aprovechando Pablito También a esas Esas oportunidades Como a él A Albertito Quintana A Román Como decíamos antes Sergio Y todos los chicos Que están teniendo Su oportunidad En la primera plantilla Con lo cual Lo que sí que sería bueno Paco Que no sea Como se dice Agua de mayo En este caso Agua de julio Junio Julio Principio A ver si se queda Alguno de los tres Y si no Yo al Cádiz B No lo mandaba Por mucha urgencia Que tenga el Cádiz B De ascender Yo lo mandaba Un segunda vez Si no se quedan En la primera plantilla Claro Pero otra vez Volvemos a lo mismo Hay muchos jugadores Que han preferido Antes de ir cedido A otro equipo Quedarse en el Cádiz B Porque si surge La oportunidad Si van a otro equipo Cedido Es muy difícil Que para un partido Dos Vengan al Cádiz Sin embargo Si están jugando En el Cádiz B En cualquier momento Pueden ser utilizados Hugo el Cádiz B Está en primera andaluz ahora ¿Cuántas categorías hay? Hay dos Dos categorías Cuando el Cádiz Subieron todos los jugadores A primera división Donde estaba el Cádiz B Otra vez Te estoy diciendo Que no compare ¿Por qué no comparar? Son dos categorías Porque había entrenadores Que se arriesgaban Y sacaban a niños Esa es otra cosa Ahora no Esa es otra cosa Pero entonces Ponme el ejemplo De los entrenadores No lo de las categorías Dos categorías había De tercera A primera división Y jugaban en primera Dos categorías hay De primera andaluza Pero no es El problema En la huencia De ascender también Ah bueno Entonces son otros Pero ahora ¿Qué hace Molina Si no los quiere En la primera plantilla Otra vez jugaban Ahora en primera andaluza En vez de tercera Bajado Ya tendremos Paco lo siento El próximo día Vengo preparado Muchísimas gracias Paco Baena José Joaquín Antonio Nosotros nos despedimos Hasta mañana Con más submarino amarillo Que tengan una muy Pero que muy buena noche Hasta luego